Esto surgió ahora con el tema de la pandemia, con esta ola de frío que apareció esta semana. Surgieron algunas necesidades y a raíz de eso empezamos a hacer esta colecta, a recolectar. Primero fueron frazadas y todo tipo de abrigo, ropa. Y bueno, entonces habilitamos las instalaciones de acá a la sede, que son de lunes a viernes de 9 a 13 horas, que se reciben acá en el complejo. Y en la sede que está en Belgrano, en el horario también, de lunes a viernes de 9 a 13, y a la tarde se van turnando de 3 a 5 socios que van a colaborar y que están ahí para recibir. Pese a no tener actividad, los clubes cumplen un rol fundamental en la sociedad. Y el Club Social y Deportivo Roca hace honor a su nombre realizando una campaña solidaria para poder ayudar a los más necesitados de la ciudad. Ahora lo que hacemos es juntar todo y yo calculo que el fin de semana vamos a empezar a clasificar y ahí seguir buscando barrios o merenderos que no estén tan asistidos porque sabemos que hay mucha gente, por suerte, que está colaborando. Entonces, bueno, vamos a buscar gente necesitada. Ya algunas cosas primarias hemos repartido, pero bueno, de acuerdo a lo que se junte, se va a seguir repartiendo. La situación es compleja para los clubes, porque la falta de actividad hace que los ingresos sean escasos y asumir las responsabilidades se hace cada vez más complicado. Por eso están a la espera de habilitaciones deportivas. Estamos esperando a ver cómo va surgiendo todo, si se flexibiliza algo, así que bueno, a medida que se vayan conociendo cuáles son las medidas que toma el gobierno, nuestra esperanza es poder de a poco abrir alguna actividad. Por ahí pensamos que el tenis es un deporte que se pueda habilitar primero y después alguna otra actividad en espacios libres, al aire libre sobre todo. Así que bueno, nosotros estamos ansiosos, bueno, primero que se termine o que vaya aminorando esta pandemia y de poder habilitar algunas actividades para que el socio pueda volver al club, que para nosotros es fundamental.